Muy buenas a todos y bienvenidos a Age of Engineering capítulo 24 Como veis estoy espejando un poquito esto Estoy haciendo un montón de cosas fuera de cámara Bueno, un montón de cosas, a ver Cuatro cosas Vale, he montado otro diesel generito allí He ido un poquito a picar a la mina y demás He cogido más hierro y más steel Y he montado otro diesel generator Como veis he cambiado todos los relays Y he puesto de alta tensión Todo está ahora en alta tensión Vale, ahora lo que quería hacer es una cosita Porque tengo un problema Que lo vais a ver ahora mismo en cuanto haga esto de aquí Espera, voy a dormir Vale, uno hecho Ahora otro, este meto aquí Vale, está subiendo, sube Sigue subiendo pero hay eso Como os he dicho, un pequeño problema Bueno, para solucionar el problema os lo voy diciendo ya Me voy a hacer un Eh... ¿Cómo se llama? Un resonator ¿Vale? Se hace con steel, uno de estos Uno de Qualcook Qualcook Hostia, pues no sé si tengo Qualcook No sé si tengo Qualcook He quitado todo para hacer los... Bueno, pues da igual Me pongo a hacer... Son nueve los que tengo que hacer No pasa nada Este capítulo va a ser un poquito de... De dejar un poquito cosas hechas Tonterías Por ejemplo, quiero hacer el puente allí Quiero subir un poquito la casa Este capítulo yo creo que nos lo vamos a tomar un poquito de... De relax De relax porque... Quiero dejarlo todo ya funcionando a tope Vale, ya cogí todo de aquí Vale, entonces Para eso Vale, a ver Esto me ha soblado de... De este Vale, necesito nueve Pues que es todo lento Como la madre que lo he hecho para acá Vale, pues de mientras Igual nos vamos haciendo El... Manual 1000 Que espero que me valga con eso Y no tenerme que hacer... Uno de estos Pero bueno A ver Eh... Vale, esto me lo he hecho con decir Tres, cuatro, cinco Y uno de esos Pues a ver Eh... Aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco No tengo mucho steel Pero os digo que he gastado un montón Uno de estos Y... Vale Un Qualcog Y dos de estos Vale Solo nos falta el Qualcog Vale, vamos a dejar aquí estas mierdas Ah, otra cosa que... A ver Espérate No, aquí no Aquí... Vale, otra cosa que os quería contar Es que me he hecho He hecho esto aquí abajo He puesto aquí las máquinas Este El Bat Lo he enchufado aquí Esta la voy a dejar de momento así Vale Este es el... El láser este Que por cierto No sé si meterlo aquí O... Bueno, sí Le voy a meter ahí Lo voy a dejar ahí puesto Y más o menos lo tengo así puesto Esto no genera una mierda Pero... Por el problema que vais a ver ahora A ver Que deje... Que deje todas las cosas Esto... Vale Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto aquí Así Y... Más, 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 más Bueno, más pollo Vamos a hacernos el manual 1000 ¿Vale? El manual 1000 Que ya os digo que esperemos Manual 1000 Esperemos que funcione Se hace con polices de stone Que se hace con stone bricks Aquí Stone bricks Stone bricks Por favor No tengo stone bricks ¿Cómo puede ser? Cobblestone No tengo stone bricks Cobblestone Joder Pues bueno No pasa nada Ya tengo aquí dos Se hace con cuatro de redstone Vale Cuatro Es... Ahí Esto aquí Y esto aquí Un, dos, tres, cuatro Y ahora Esto que es Ah va Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Vale Así Esto y esto Vale Pues ya lo tenemos Vamos a craftearlo Vale Manual 1000 Yo os digo que no tengo ni idea Si va a funcionar El tema de... O sea Si tenemos suficiente Con el manual 1000 Para poder generar Lo que vamos a generar Que eso lo vamos a comprobar Ahora en cuanto me dé Esto Mi coal coke Joder Dios Tío lo que tarda El capullo A ver Porque otra forma De generar Por ejemplo Es el water mill Se hace con Esto Ah Hace falta El resonator Seguro Hace falta El resonator Seguro Vale Pues nada Vamos a esperar aquí Un poquito Hasta que termine Bueno Pues parece que le va a dar Por terminar ya Joder Macho Tarda Lo más grande Vale He aprovechado Para hacer unas cuantas cosas Para no tenerlas que hacer ahora Vale Por fin Por fin Vale Bloques de coal coke Y Mierda 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 Lo he gastado Haciendo otra cosa Vale A ver Y por si acaso He hecho Unas piedras De estas Como se llaman No me acuerdo Como se llaman Estas Unos polices stone Polices stone Vale Eso Polices Polices stone Vale Entonces Esto por aquí Esto por aquí Vale Ya tenemos el resonator Que lo vamos a poner de momento Yo que se Aquí mismo Ya lo quitaremos luego Esto Lo ponemos encima Vale Y ahora Lo que hay que hacer es Eso es Vale Entonces Que quiero hacer yo Bueno Pues de momento Lo que quiero hacer es Un water meal Un water meal Que son Tres y tres Seis Y seis Doce Vale Pues de estas doce Ahora Esto lo meto aquí Y ahora le meto A esto No sé No sé cuánto es Para convertirlas Esto creo que llega Hasta diez Puede ser A ver Vale Ya he convertido Una Madre mía Me voy a tirar aquí Siete No hasta ocho No Ocho Vale De momento Voy a hacer Cinco Por los otros Cinco Yo creo que Esto lo va a hacer El solito Vamos a ver cuánto va Tres Vale Tres Venga Cuatro Casi 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 Cuatro Y cinco Vamos Vamos Vale Cinco Vale Tengo cinco Que son los que me hacen falta Para hacer esto Ah no Son seis Joder Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale Seis Entonces Lo tengo preparadete aquí Esto Con esto Uno de estos Bueno El funcionamiento de esto Imagino que ya Sabréis como Como es Pero bueno Lo voy a volver a Explicar No Ya Vale A ver Voy a poner esto Pues por ejemplo Aquí arriba Ya lo cambiaré De momento solo es Eh Unas pruebas Por ejemplo Aquí Voy a poner esto aquí Vale A este Le tienen que tocar Por todas las caras Una corriente de agua Por cada cara Que le toque Creo que genera uno Puede ser No Hostias No Joder No Fuera 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 Pues esto lo iluminé Me cago en tu leche Si esto lo iluminé A ver Seis Pues vamos a cerrar esto Que le den por saco Uno No 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 Fuera 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 Me cago en tus leches Pero ¿Cuántos hay aquí? Toma Y toma Y toma Ya que estoy aquí Ponemos precio Vale A ver Joder Bueno Aquí no puedo hacerlo Aquí no puedo hacerlo Me cago en la leche A ver Tres Nada Aquí no puedo hacerlo Joder De luego De luego Tengo mala suerte Tengo mala suerte Pues lo vamos a hacer un poquito más para aquí A ver Va Vale Pues a ver Entonces Lo vamos a hacer Aquí mismo Uno Dos Vale Vamos a poner aquí esto Creo que lo pillará Uno Dos Uno Dos Vale Creo que si pongo aquí una corriente de agua A ver Voy probando Voy probando Vale Aquí le da en esa cara Y en esa cara Perfecto Esto lo puedo quitar Esto lo puedo quitar Esta lo puedo quitar Vale Y ahora lo mismo en esta Eso es Eso es Meto Aquí en esta cara Y le pega A las dos Entonces Esta la puedo quitar Eso es De momento lo vamos a dejar aquí Porque quiero hacer Una Pues como hice Creo que lo tengo también hecho En Forever Strande Quiero hacerlo así Tal cual Vale Entonces ahora esto En principio Debería empezar a pillar Algo Lo que no sé si se hará Vale Sí Se está haciendo Se está haciendo Y esto Ya no hace falta Vale Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer Con esto? Bueno Pues Que todavía no se ha enseñado El problema que tengo Vale Necesito Bloque de redstone De esto necesito Por lo menos Cinco voy a hacer Si puedo Pressure plate Vale Vamos a hacernos cinco Diez Vale Cinco pressure plate Vale Seis A ver si lo A ver si lo hace Ocho Vale Se lo está haciendo Sí Lo está haciendo Vale Necesito también Otros cinco de estos Y cinco bloques De redstone Redstone Un, dos, tres, cuatro Cinco Y gol Un, dos, tres, cuatro Eso es Y cinco Vale Todo fuera A ver que tal va Va tres Esto no tarda mucho Vamos a arreglar El tema de la energía Y luego miramos A ver que seguimos haciendo Vamos chicos Cinco Muy bien Pues entonces Esto Con esto Y con esto Hacemos Cinco upgrades De velocidad Vale ¿Dónde lo vamos a poner? Pues Ahora lo voy a decir Cuando duerma Así Aquí Ya Vale Pues Nos vamos por aquí Vamos a nadar un poco A ver Entonces Tengo que Hacer un poquito esto Para llegar antes Ahí Esto lo estoy quitando Un poco también Venga Bueno Pues a ver El problema Es el siguiente El problema Es que Aquí Fijaos Esto No da abasto Para hacer semillas Se llenan antes Los melones De lo que hace semillas Entonces Si le pongo esto aquí Y quito uno Vamos a quitar unos cuantos ¿Ves? Ahora empieza a generar Las semillas Ahora sí Ahora empieza Toda leche Va llenando esto ¿Veis? Ahora sí que se está metiendo ahí ¿Eh? Meto 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 más No Ah sí Vale Vamos a quitar dos Trece Va toda leche Pero Incluso Es que necesito más Tío Necesito hasta más Sí, sí, sí Necesito más Vamos a quitar unos cuantos Y por lo menos Vamos a quitar estos Vale, luego los tiro a la basura Ahora no quiero nada Ahora no apetece nada Ah, de hecho los voy a meter aquí Vale, ahora está generando Es que necesito más de estos Más de estos Vale, ahora está generando Plant Oil Y lo va metiendo aquí Vale, entonces Si yo ahora activo esto Este está activo Y ese está activo Vale Ahora los dos en principio Estarían generando Ahora vamos a ir aquí Y de paso nos hacemos otros cinco Vamos a ir aquí para ver La velocidad en la que se llena El capacitor A ver si vale No vale A ver qué pasa Bueno, como ya que estamos aquí Vale, aquí Vamos a ver la velocidad En la que se llena El capacitor Si se llena Porque igual Seguimos teniendo hasta Pérdidas Vale, esto lo tapamos Tapamos Así A ver Fuera Vale Pérdidas No tenemos O sea que esto estará funcionando A pleno nivel Esto a tope Eso es Va generando Se van llenando Bien, 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 bien Vale Aquí va generando Perfecto, perfecto Entonces Ahora sí que le podemos poner Yo creo Que siga haciendo Patatas Aquí una Y aquí otra Oye, esto lo voy a tirar A tomar por saco Fuera Esto fuera Carne zombie Todas estas mierdas Vale, esto fuera también Vale, aquí vamos a meter Todo lo que podamos Vale, esto fuera Y esto fuera A ver, a ver, a ver Esto más flechas para mí Esto ya no lo queremos Absolutamente para nada Y esto lo vamos a dejar Por aquí Vale Pues ya está Yo creo que ya La generación de energía Es suficiente Vale, vamos a hacer un pequeño corte Voy a pensar un poquito Qué es lo que vamos a hacer Porque esto A ver, lo voy a quitar de aquí Y lo voy a poner Pues yo que sé Lo puedo poner Ejemplo aquí Y esto lo voy a poner aquí Sí Vamos a pensar Voy a pensar un poquito Lo que vamos a hacer Porque Lo que me falla también Es la generación de energía De lo que es el 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 industrial craft Vale Entonces Igual lo que hago es Ya que me he puesto Con el tema de los generadores Y estoy calentito Pues empezar Afuera Empecer un poquito Con los generadores Del Del esto Del industrial craft No sé O si no Ya os he dicho Que igual Hacemos el tema tranquilo Y ya está Un capítulo tranquilo Y punto Haciendo Consiguiendo recursos Y alguna cosita más Así que nada Voy a echar un vistazo Y volvemos ahora Bueno Pues ya estoy pensando Qué hacer Y es otra cosa Que me hace Muchísima falta Yo creo que Teniendo esto ya La vida Se nos va a hacer Más fácil La verdad Entonces Vale Pues vamos a hacer Vamos a hacer El Void Oremainer Vale Para empezar Con el Environment Edge Vamos a hacernos el libro Que se hace Con un libro Y uno de alabastro Alabastro O bueno Lo que sea Nosotros por ejemplo Vamos a coger Pues yo que sé Este tenemos un montón también Vale Entonces primero Hacemos el libro Que se hace así Vale Entonces Aquí en el libro Lo que vamos a hacer Es el Void Oremainer Vale Lo vamos a hacer En el Tier 1 El Tier 1 Requiere 24 Estructure Block De Tier 1 20 Machine Basis 2 Laser Core Y un Clear Lens De estos de aquí Vale Entonces Empezamos Para hacer este de aquí Del Tier 1 Necesitamos Estas cosas de aquí Para conseguir esto Necesitamos Shield Touch Vale Entonces lo primero que vamos a hacer Es me echo un pico aquí Todo de cobalto Y la X Del pico Me la echo de papel Entonces Lo primero que necesitamos Es hacer el Silk Touch Del pico Que se hace así Vale Se hace Es un poquito caro Se hace con Ya está mirando aquí A ver si tenía Se hace con Un bloque De Esmeralda Y 4 de estos Que se hacen así 1, 2, 3 y 4 Y esto se hace así Vale Entonces ya tenemos El Shield Touch Que ahora mismo Le vamos a poner Al pico Este pico ya Pica Nivel Diamante Entonces lo único Que tendríamos que hacer Es ir a la mina Que no lo voy a grabar Por supuesto Y buscar Diamante Porque puede ser Que me encuentre Diamante Echando leches O que me tire 3 cuartos de otra Para coger el Diamante Entonces No estamos Para esperar tanto Vale Entonces cogemos el pico Cogemos el Shield Touch Y ya ponemos Este Ya tenemos este pico Con Shield Touch Perfecto Vamos para allí Le podría meter Algún modificador más Porque creo que tiene Todavía 3 modificadores Tiene 816 de durabilidad Así que de momento Está bastante bien Y era hora De que tuviéramos Un pico en Shield Touch Pues para coger Diferentes tipos de ore Para crafteos Que como veis Ahora necesitamos Entonces Siguiente Bueno Vamos a hacer Ya Las movidas estas Del Void Ore Miner Pues hemos dicho Que para el Void Ore Miner Void Ore Miner Necesitamos Vale Esto Un millón Trescientos veinte Vale Siete por cuatro Por siete Vale Bien Veinticuatro Structure Block Vamos a buscar aquí Structure Block A mí me gusta Normalmente Me gusta hacer El El Ore Miner este Me gusta hacerlo De Negro Vale Pero no sé Si aquí Hacerlo blanco No sé No sé Que color elegir La verdad Es que negro Me parece más guapo Tío Negro Vale Bloque De basalto ¿Sero tío? Basalto No tengo por aquí Ah Coño Vale Vale Tengo por aquí Pero lo que no tengo Es Así Vale Entonces Esto Con esto Basalto Joder Basalto Basalt Basalt Inviromentench Inviromentench ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Ah Electrical Steel Me cago en Electrical Steel Joder Pues tenemos que hacer Electrical Steel Por un tubo Porque son Estos son Veinti Ul Ul Vale Esto no es Esto lo puedo guardar ya Lo voy a guardar por aquí Necesitamos Un huevazo Gordo Pero gordo Machine base A ver Vamos a ver si Vamos a hacer Aunque sea algo Machine base Triple Compreset Covers Y esto necesitamos ¿Cuánto hemos dicho? ¿Cuánto hemos dicho? Veinte Veinte machine base ¿En serio colega? Me acabo de quedar Muerto Me acabo de quedar muerto A ver Joder, no, no, no Es que ni de palo, tío Es que ni de palo Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Siete A ver Veintiuno Madre mía, chaval Tampoco son tantos Lo único que Hacerlo así Es un poco coñacete Compreset Cobblestone Y es triple O sea, esto es doble Me cago en la leche Me cago en la leche Pues voy a tener que hacer así A ver el crafter este De aquí Que nos hicimos con Vale Pues vamos a hacer dos de estos Así de claro Dos de estos Vale, pues Dejarme prepararme un poquito Los materiales Voy a ir también al nether Y a ver si consigo un poquito de diamante Para el voiceover miner Me voy a preparar un poquito los materiales Para no tener que estar aquí Pues más que nada Haciendo esto Me voy a hacer dos de estos Y los voy a conectar ¿Vale? Y os explico un poco Pues mi idea Luego necesito también A ver ¿Qué más? Structure block Hemos dicho Vale, a ver Structure Vale, necesitamos Structure block Tier 1 ¿Qué hace falta? Electrical steel Que son Veinticuantos A ver Que apunte aquí Veinticuatro Vale, pues voy a apuntar Aquí que son Veinticuatro de steel Por cuatro Son noventa y seis lingotes De electrical Electrical steel Vale, pues son Noventa y seis lingotes Luego El otro ¿Dónde está? Coño Machine base Machine base Machine base Que son veinte A ver Necesito Cuarenta triples Cuarenta Triple cobblestone Vale Luego esto que son Stoneburned Stoneburned Ah no Vale, vale No, no, no Coño Que solo son dos Vale Entonces Mal Veinte por dos Cuarenta Eso es Que coño son veinte Por dos Cuarenta Eso es Y cuarenta Stoneburned Que el stoneburned este Se hace Pues en el resonator Pero esto es bastante Sencillo Vale Luego que más nos hace falta Laser core Que son dos Laser core Que esto es muy fácil Es una chorradita Y No Tier uno Clear laser lens Vale Clear Laser A ver Clear 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 Vale Aquí Clear Laser lens Vale Y una de estas Que es Bastante chupada Vale Y Lo del Boizor Miner Tier uno De momento No hace falta Nether core Diamante Y iron Así que nada Lo dicho Voy a ir a Cojer estas cositas de aquí Para hacer los primeros crafteos Voy a Craftearme Dos compresor Dos crafters Para poder hacer la La compresa Cobblestone Y Y poco más Tampoco A ver Con esto aquí Cinco Ocho Y A ver No tenemos más aquí Andresita Andresita Nada Vale Pues lo dicho Voy a hacer eso Y nada Y vuelvo En un periquete Bueno Pues vengo de la mina Fijaos Todo lo que he cogido Un montón de recursos Así que Perfecto Voy a guardarme esto Voy a coger Esto También Esto Ay Aquí está el diamante Que susto Tío Que susto Vale Ahora Voy a echar Todo lo que me sobra Ahí Vale A ver Que más Esto para aquí Vale Echamos ahí Vale Entonces Vamos a ver Espera Esto lo he hecho aquí Que estoy Dándolo que te pego Al pico Vale Esto por aquí Vale Estos son los recursos Que tengo que procesar Pero los procesaré Luego Ahora No me apetece Eso es Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que tal va lo de abajo Porque al haber estado En otra dimensión No se habrán cargado Los chunks Entonces Eso es No se han cargado Los chunks Así que vamos a tener Que esperar A que salga 40 De triple Coverstone Vale 20 Ya se habrán hecho De aquí Eso es Polinesis Stone Este Vale Vamos adelantando Trabajo Void Oreminer Oreminer Vale Pues entonces Hace con Esto son 4 1, 2, 3, 4 Vale Esto Que se hace Así Que son Clear glass Clear glass Tengo por aquí Perfecto Ah no 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 es el mismo No es el mismo A ver Aquí no Por aquí Clear glass Pues no Este no voy a tener Con salt Y netherquart Salt A ver Cuanto tengo De netherquart Buah Suficiente Esto Con esto Vale Venga 23 Voy a hacer todo Eso es 64 Vale Esto voy a quemarlo ahora Que se quema Aquí en un periquete Ahí Ahí está Vale Luego me hace falta Esto Que se hace Con clear glass Vale Pues me hace falta Un montón De clear glass Vamos a ir Haciendo lo que podamos Y a correr Espero Esta vez Que haya sido La última Que voy a la mina Porque con esto Bueno cuando pueda Iré subiendo Los tiers Pero de momento Tranquilité Tranquilité Vale A ver Voy haciéndolo aquí Así Y así Vale Una de estas Y esto se hace Con dos de resto Vale Vale Esto lo dio para arriba Vale Vamos a ver Esto Con esto Vale Uno de estos Ven aquí Esto fuera Vale Esto con esto Que más Esta no Vale Void Oremainer Tier 1 Vale Entonces Más Necesito Los 40 De estos De polices Stone Que son Espera 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 No Espera Polices Stone Si lo meto Aquí En principio Esto se debería Convertir Es que no se ha cargado El puñetero Chum Tío La madre Que me Me hace falta Más No Vale Water Meal Stone ¿Vale? Uy No Si esto debería De De Funcionar ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Tío No puede ser Eye ¿Qué falta? ¿Dónde está? Serán cabrones No No puede ser Algo pasa arriba No Esto no puede ser Esto no puede ser Bueno Voy a hacer 6 Y me hago El water Mil A ver Vale Dos Vale Bueno Voy a estar aquí un rato Esperando también A que Se termine Lo que es La triple Coverstone Y Y a correr Bueno Pues por fin estamos por aquí No he parado a hacer cosas Voy cogiendo Un montón de cosas He tenido que hacer Bueno Un montón de mierda Vale Ahora esto aquí Vale Tengo 64 19 Dos de restonia Vale Tengo que hacer 17 De estos más Y Eh 20 A ver 84 Son 96 Y más 4 Porque no me acordaba Que tengo que hacer El assembler Que manda narices Es que Es que se hace con Electrical Steel Es una puta No sabéis De hecho Ha pasado un día Desde el otro corte A este Porque no sabéis Lo que tarda En hacer esta Puñetera mierda La silicona Generarla de aquí Bueno 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 Tarda Un huevazo Así de claro Y aquí me he quedado Sin ¿No? Bueno De esto Si que me he quedado Sin ¿Y cómo voy De esto? Buf 26 Porque he quemado Si veis Todos los héroes que tenía Los he ido a quemar Porque es que Si no No me llegaba No me llegaba Ay Vale 10 Venga Que te falta poco Luego vamos a meter Para hacer esto Eh Hace falta hacer Vibranaloy Que se hacía Con Energeticalaloy Y un underpell Y en Energeticalaloy Se hace así Así que nada Con 4 Suficientes Así termina esto ya De una puñetera vez Vale Venga El último Por fin Aunque salga un poquito más el capítulo Por lo menos dejamos Esto de los soles hechos Que también es Vamos Imprescindible Vale A ver Así El Restonia Y 2 diamantes Que diamante está mirando Paopérrimo Luego me haré la lente Creo que hay una lente por aquí No me acuerdo Cuál era la de los diamantes Imagino que si era una de las azules Que te da más posibilidades De encontrar diamante En un tanto por ciento No me acuerdo cuánto es Pero en un tanto por ciento Te da más posibilidades De encontrar diamante Vamos a seguir Con este de Restonia ¿Qué más? El Restonia Esto Alabastro Con un alabastro Vale Esto lo hago ahora mismo En un periquete Pero ya lo hacemos arriba Estos 4 me lo voy a guardar Por si acaso Por si tenemos que gradear El Voice Over Miner Pues que ya lo tengamos Lo tengamos hecho A ver ¿Qué más? Por aquí Nada No vale Nada de nada Vale Venga Vamos a ver Esto Con esto Con esto Con esto Ah bueno El alabastro Si Lo tengo alabastro Pero eso no es problema Porque cojo uno de aquí Y todos están contentos Venga Vamos a hacer primero este Vale Esto Y tengo que coger Dos de obsidiana Ahora esto Así Así Y esto así No Espera 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 Vale Esto es Así Eso es Uno de estos Y ahora si que con dos obsidiana Nos hacemos el palitroque Me han dado un logro Vale Entonces Ahora Vamos a recordar un poquito Lo que tenemos que hacer Voice Over Miner 24 Structure Block Del tier 1 Structure Joder ¿Qué hago yo? Structure Block Del tier 1 Esto lo quito Porque no ¿Eh? ¿Por qué? No Joder A ver Structure Block Vale Structure Block Se hace con basalto Basalto Lo tengo Hemos dicho que aquí Vamos a coger Un dos stack Y Ah no Si hace falta solo uno Ya está Vale 24 ¿No? Joder Ya no sé cuántos hemos dicho Tío Si Si pues me ajusto 24 Pues venga 24 24 De aquí Luego Nos hace falta Machine Base Machine Base Machine Base Va a ser Machine Base Estos 20 Joder No sabéis lo que me ha costado hacer la mierda esta Tío Es que Pensaba que era más fácil Pensaba que era más fácil Me tiré un montón Fuera de cámara Laser Core Ese ya lo tenía ¿Dónde lo he metido? ¿Eh? ¿Dónde lo he metido? No, 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 no ¿Dónde lo he metido, tío? Me cago en su leche Dios, si lo he hecho, tío A ver Joder, de verdad, eh De verdad, eh He hecho He hecho todo, tío Oh, espérate Oigua no lo había hecho Clear Glass Y lo hemos utilizado para Claro Tonto de mí Clear Glass ¿Dónde estaba? Ahí Vale, vale Uno de estos Y ahora Una Lens Voy a hacer la blanca Primero Que es la más normalita Así Y ahora esto Con esto Y con esto Así Vale, pues en principio Esto ya estaría Esto lo voy a guardar por aquí Para que no se me pierda Y el Glass ¿Dónde se me ha guardado, tío? Ah, claro Es que he metido por ahí Ocultos Que tiene que haber metido No, no puede ser ¿Dónde se me ha guardado el Glass? Ni idea Me da igual Ah, espera, 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 espera Otra cosa Necesito Uno de estos Necesito de estos Voy a coger dos De estos Otro Y este Y un Relay De estos O como se llame Vale La verdad es que No sé ni dónde lo voy a poner No sé dónde lo voy a poner Hay que subirlo un poco Bueno, vamos a dormir Eso para empezar No lo quiero poner muy lejos de aquí Porque si no No me llega Vamos a coger un stack de esto Por si tenemos que construir No, uno Eso es Vale A ver Aquí está ocupado Pues mira Igual lo hacemos ¿Qué os parece? Si lo hacemos Y si quitamos este cultivo Lo hacemos aquí O encima del cultivo Que también puede ser Que quedaría chulo Vale, vamos a ver Vale, entonces Esto es Voy Thoreminer 7 por 7 por 4 1 1 2 Aquí está esto 3 Y en principio Esto sería así ¿No? Y 4 A ver A ver si es así O no es así Vale Ahora planto Las demás cosas Vale Entonces Si yo ahora cojo Lo doy con esto A ver No ¿Qué pasa? No Me parece a mí que Mi gozo en un pozo Vale Repetimos Vamos a quitar esta mierda Fuera todo Tiene que haber sido Uno más ¿No? Vale Y luego No Mierda Luego de aquí Tengo que llegar Tengo que llegar Hasta Bedro Otra cosa Importantísima Vale Vale A ver si tengo todo Vale La 24 20 Tacata Y tacata Vale Entonces A ver Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Coloco esto Eso es Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto Y aquí Vale Esto lo voy a tapar Y aquí Lo mismo Vale Esto lo quitaré Y ya está Vale Vale Ahora Entonces Aquí sí No Vale Voy a subir aquí A ver si se puede ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha puesto Complete? A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Ya está ¿No? Así 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 Se ha puesto Todo Vale Perfecto Ahora Vamos a ver Vamos a llegar Hasta Bedrock Que es aquí ¿No? Eso es Venga A Bedrock A que me caigo Bueno Me la voy a jugar Pero con todas Las de Dios Me la voy a jugar Vale Y ahora Que lo estoy pensando Como subo Luego Pues así Mientras vaya bajando Madre mía No se ve nada Espera Joder Si tengo Tengo esto La ostras Vale Venga Vale Va a llegar fácil 31 Y en principio Esto Con energía Debería de funcionar Y si no funciona No se en que he metido La pata Porque Lo raro Es que no me ha puesto Lo de estructura Completada Eso me parece Lo raro Igual ahora Cuando asome a Bedrock El tema Cambia A ver Bedrock Vale A ver ahora Andresita Diorita Mármol Esto Vamos a meter aquí De toda la morra Ya 4 6 4 ¿Qué más? Arena También Os vale Nickel No Y ahora 20 Para arriba No va a funcionar No se lo que pasa Bueno Me imagino que será Por la Por los restonflux Entiendo yo Que no tiene energía Quiero pensar Que es eso No voy a coger Ningún ore De aquí Ninguno Ninguno No Hijo De la gran Chingada Joder Madre Que lo parió Joder De luego Qué pena Que no tengo Para volar Tío Puta arena Oye Si ya va Tarda Encima casi me caigo No Venga Con todo Para arriba Con todo Con todo Venga Ya falta poco Ahora cerrado Creo que no es Te imaginas Llego arriba No Este no es A ver Vale Venga Va a quedar Este capitulazo Pero Pero Largo De pelotas Madre mía Ay Se me ha olvidado Un cofre Vale 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 Joder Joder Pues si que estaba alto Esto Madre mía Se me va a romper El pico No No Otra vez Tío Ya vale Bueno Pues ya está He ido a dormir Ya sé Por qué no funcionaba Esto Porque le faltaba Un láser core Tío Le faltaba Un láser core No me había dado cuenta Y le faltaba Un láser core Vale Aquí voy a poner Una especie De De murete Así como Elevado Bueno Y ya parece Que está Está funcionando Así que vamos A meterle aquí Unos cofres Como estos A ver Voy a meterlo por aquí Uno Y dos Vale En principio Si esto No me trolea Ya cambiaré El cofre Por uno De estos Grandotes Y esto Vamos a dejarlo aquí Para poder subir Porque si no De momento Hostia Que lento va Vale O sea Energía tiene A tope Eso está bien Vale Ahora empieza A cargar Vale Vale Y coge otro Vale Vale Bueno Energía tiene A tope Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Porque yo creo Que el vídeo Se me ha alargado Un montonazo ¿Esto que es? Ah Si coño Como que que es Así que nada Ya tenemos Nuestro Void Orminer Perfecto Tener unas ganas De la leche De tenerlo Vamos a meter esto A procesar A procesar Y esto Lo voy a tirar A la mierdiqui Bueno Espera 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 Que esto Nos va a servir Para hacer esto Ahora Si que nos despedimos Bueno chicos Espero que os haya gustado El capítulo Hemos hecho unas cuantas Cosas interesantes Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.